¿Quieres tener más almacenamiento para guardar tus fotos en tu teléfono de Xiaomi? Este video te va a interesar Y es que vamos a poder activar ahora la nueva copia de seguridad que Xiaomi está dando a los teléfonos suyos Y es que ahora podemos elegir entre Google Fotos y OneDrive De esa manera vas a poder tener un segundo almacenamiento donde puedas hacer tu copia de seguridad de tus fotos Además vas a tener una nueva presentación de los menúes en tu galería Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y es que ahora chicos como les dije al inicio Si tu aplicación de galería, si tu almacenamiento en Google Fotos ya se acabó Ahora puedes tener mucho más almacenamiento para que puedas guardar tus fotografías, videos en la nube Y es que ahora la aplicación de galería ha actualizado de una manera bastante interesante Si es que tú vas aquí a los tres puntitos en la parte superior Ahora vas a tener este nuevo formato de menú en los teléfonos de Xiaomi Que por lo general no suele aparecer chicos Aquí yo tengo otro teléfono y ustedes lo van a ver Cuando yo ingreso aquí a galería y voy a los ajustes Me aparece solamente de esta manera y ustedes lo pueden ver Sin embargo ahora hay una nueva manera en la que aparece este menú Y viene dividido en dos cosas que son bastante bonitos Pero no solo eso sino que también nos da una nueva función Cuando nosotros nos dirigimos a la opción de ajustes Vamos a ajustes y ahora en la parte de arriba Miren ustedes voy a ingresar aquí también a ajustes Aquí solamente nos salen las copias de seguridad de Google Fotos Y es que solamente puedes almacenar en Google Fotos Sin embargo cuando tú vas acá te dice seleccione la copia de seguridad ¿Dónde quieres tú guardar tu copia de seguridad de tus fotos? Y es que cuando ingresas te aparece ahora esta nueva función Y es que lo puedes guardar en Google Fotos o en Microsoft OneDrive Y es bastante interesante Y es que si tú le das aquí en activar Vamos a ver qué es lo que pasa Te va a pedir guardar todos tus datos en un correo que tú desees Aquí va a aparecer mi correo personal Pero lo vamos a quitar Entonces ahí tú lo puedes guardar en tu Microsoft OneDrive Y algo que tendrías que hacer luego es solamente descargar esa aplicación a tu celular Entonces tendrías que instalar la aplicación de OneDrive en tu celular Y de esa manera podrías empezar a hacer tu copia de seguridad Fersabala yo no tengo esta opción dentro de la galería Miren vamos a hacer algo bastante interesante chicos El Xiaomi 13 Lite por aquí Y vamos a hacerlo juntos Vamos a actualizarlo juntos Como ustedes pueden ver Aquí estoy con un teléfono de gama media Es el Redmi Note 11 Pro versión 4G Y lo vamos a actualizar juntos Para eso vamos a ir a un link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Y lo vamos a actualizar Y vamos a ver cómo es que nos aparece un antes y un después Voy a ingresar aquí a la aplicación de galería Voy a retroceder, retroceder Y ahora si voy a ingresar nuevamente Así es como me aparece No hay ningún anuncio en la parte superior Pero vamos a ver cuando ya lo actualizamos Vamos a ir al link Y nos va a aparecer algo así como esto Es un link directo Que solamente tenemos que hacer tapa acá E inicia la descarga Vamos a ver Si nos sale esto es posible que haya algún archivo malicioso No se preocupen Lo estoy probando yo Ya lo instalé en mi otro teléfono Ya está probado Y ahora lo voy a volver a instalar aquí Allá es mi teléfono personal Y aquí es para hacer la prueba juntamente con ustedes Si se dan cuenta Primero he hecho la prueba en mi teléfono personal Así que no se preocupen chicos Recuerden que al momento de descargar el archivo Siempre los teléfonos de Xiaomi Tienen un convenio con Avas Y va a analizar con el antivirus Avas Así que no va a haber ningún problema Esperamos la descarga Así que podemos salir Y ya está descargando Terminó la descarga Lo vamos a actualizar automáticamente Ustedes vieron como estaba la aplicación de la galería Incluso ahí en el video lo pueden retroceder Y una vez que actualicemos Vamos a ver como es que aparece ahora Ahí está Analizando con el antivirus Y listo Pasó la prueba Esta versión es la 3.577 Entonces vamos a dar tap en abrir Y miren Ahora me aparece algo bastante interesante Le doy aquí en entendido Y así que voy a ir ahora a los tres puntitos Ya me aparece esta nueva forma del menú de galería Voy a ir aquí a ajustes Y ya me sale Seleccionar copia de seguridad Ingreso Y ya puedo escoger entre Microsoft OneDrive Y también entre Google Fotos De esa manera chicos Nosotros vamos a poder tener Más almacenamiento Para poder seleccionar nuestra copia de seguridad Según un anuncio te puede dar Ya no estás haciendo copias de seguridad de tus fotos Haz copias de seguridad de tus fotos y videos Con Microsoft OneDrive ¿Qué pasa si le doy a activar? Aquí me va a llevar a la Play Store A instalar Microsoft OneDrive De esa manera chicos Nosotros podemos estar guardando nuestras fotografías En el OneDrive Si es que ya se llenó tu Google Fotos O si es que tu correo de Google ya tiene muchos archivos Pues entonces ahora Xiaomi te da esta oportunidad De poder guardarlo en cualquiera de los dos Algo sí que tienen que tener en cuenta chicos Que todavía no les he dicho Incluso cuando instalas aplicaciones de la Play Store También pasa la opción de seguridad Vamos a darle tap en abrir Y aquí ya nosotros podríamos Tener acceso a nuestra cuenta Solamente iniciaríamos sesión Y listo Nuestro teléfono quedaría vinculado Para poder tener almacenado Todas nuestras fotografías En OneDrive Algo que decirles antes de terminar el video Es que De momento no sé si es que está funcionando En todos los teléfonos de Xiaomi Así que puedes instalar esta actualización Y decirme si en tu teléfono está funcionando Y si te gustó este video Dale un manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado No olvides de dejar tu comentario Para que YouTube recomiende este video a más personas Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Fuerza Vala Chao chao ¡Gracias!